¡Hola a todos! Bienvenidos, hoy os traigo una receta de crepes sin gluten, preparado en el robot Mambo y luego en el horno grill de pizza. Si estáis interesados tanto en la Mambo como en el horno grill para pizzas, en la cajita de información y en comentarios os dejo el enlace para encontrarlo al mejor precio. Aprovecha ahora. Ingredientes, 2 huevos M, 1 cucharada de aceite de oliva, 200 gramos de harina sin gluten, yo usé 125 gramos de harina maicena y 75 gramos de harina de arroz, medio litro de leche, una pizca de sal, aceite de mantequilla para untar. En nuestra jarra de la Mambo añado los ingredientes, 2 huevos, una pizca de sal, una cuchara de aceite de oliva, medio litro de leche, y la harina, 75 gramos de harina de arroz, y 125 gramos de maicena, selecciono 30 segundos de velocidad 5 y dejo reposar media hora. Y selecciono del horno para pizzas entre 180 grados y 200. Extiendo un poco de aceite y quito lo que sobre. Añado la masa de crepes y la dejo hasta que se haya hecho por abajo. Y ya con cuidado de no quemar, no le doy la vuelta. Y así, con toda la masa de crepes, me salen 4 crepes grandes, como podéis ver. Si queréis más, doblad las cantidades. Mirad qué pintas tienen los crepes. Es una maravilla. Se hace muy fácilmente. Entre utilizar el robo Mambo y luego el horno. Estad atentos que voy a subir 2 recetas más de crepes rellenos. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Si es así, dale me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros, que es gratis. Y dale a la campanita para no perderos ninguna receta. Y hasta la próxima.